¿Pero es Superwoman o Supergirl? Porque son diferentes, ¿eh? Supergirl es de las juventudes. Superwoman es la versión femenina de Superman. En Flashpoint. De Flash va a trabajar Maribel Verdun. Madre mía. No digo nada. Esta es Supergirl. Super. No te preocupes. Vale, vale. Ya está. Hemos acabado ya con las pelis de DC. Hemos acabado, sí. ¿Podemos seguir con nuestra vida como hasta ahora? Pregunto, ¿eh? Porque quizás... Yo estaba muy feliz antes de esto. Eso lo digo. Y me he quedado igual. O sea, mañana no me acordaré. Sobre todo el de Flash. De Batman solo me acordaré que sale súper guapo el... ¿Qué me han hecho? Qué maravilla. Hay un tío que tiene el complemento perfecto para mis mallas. Me acaban de mandar a Twitter a un chico porque yo puse la foto de que ayer, cuando salí con el pantalón de Nicolas Cage, la gente me paró por la calle. Me pararon por el gorro, me pararon por ir así, va con el gorro y el pantalón. Me pararon, no es cuánta gente va a decirme que hay un gorro más guapo y el pantalón alucinante. Y un chico me ha contestado que tiene... Que tiene el complemento perfecto. ¡Qué maravilla! ¡Qué majo! Es que venden un montón de cosas, ¿eh? De Nicolas Cage. Ahí montan... Y vale muy barato. Me costó 4 euros. Muy bien, muy bien. Sí me gusta. Sí me gusta. La gente, la gente se lo curra. Tatuajes tofacheros. Yo tengo ganas de ver tatuajes. Tengo ganas. Si tenéis algún vídeo me lo pasáis. Si no, busco yo. Así en grosso, en general. ¿Queréis ver vídeos o queréis ver imágenes? Podemos buscar porque sé que por Instagram me lo tenía que puse a chafardear y encontré de todo, tío. De todo. O alguna temática que queráis en concreto. ¡Oh! Voy a buscar... Wards es mal, ¿verdad? Diez. Me he encontrado uno. De todo significa puta mierda. Me da igual. Sí, mandadme lo que os dé la gana. Hoy es día para hacer un poquito todo muy random, así que... A ver, la música. He visto diez personas... Coño, qué susto. Diez personas que arruinaron su cuerpo. Quiero ver qué considera esta gente arruinar su cuerpo, porque hay de todo en esta vida. Uf, qué imagen. Qué bien lo hemos pillado aquí haciéndose el piercing. Justo en la oreja. Uy, este no lo había visto nunca. Qué raro ver a alguien tan modificado con telo. ¿Esto qué es? La mujer... Lagarto, ¿no? Entiendo. La mujer reptiliana, porque tiene los piños... Tiene los piños, la lengua, los ojos... Oye, ¿y qué hago? ¿Pongo lo de fondo o pongo música y vamos charlando? Porque total, a mí este tío lo que cuenta me la pela. Y creo que con la música estamos más a gusto. ¿No? Y solo tenemos que leer. No sé cómo debe hablar. No lo sé. Pero bueno, difícil. Bueno, pues si habéis visto el Black Alien, no lo que se ha hecho en la lengua. Black Alien se ha hecho la lengua verde. La lleva pintada de verde. La lleva tatuada de verde. Ay, pobre. Este murió. Este chico murió. El hombre gato. Me dio mucha pena. Era muy majo este tío. Y encima tenía una historia muy triste este tío. Vivía solo. No tenía... Tenía una enfermedad o algo así. Este tío... Este tío a mí me dio mucha pena. La verdad. Este señor. Y este también. El zombie boy. También murió. También me dio mucha pena el zombie boy, tío. Este chaval. Fue gracias a Lady Gaga que despegó. Que lo puso en su videoclip. Pero también muy majo este chaval. Que por cierto, a los que no sepáis quién es el Black Alien. Que lo he comentado. Siempre que entro Instagram me entra el cable. No sé por qué. A ver. De Black Alien Project. Aquí está. Black Alien es un pavo, ¿vale? Que se está haciendo... Su proyecto es... Parecer un alien. Directamente. Anda, ha ido a Horrorland. Qué guay. Hostia, mira. A ver si me lo encuentro en Horrorland. Bueno, vive en Barna. Claro, es fácil. El tío se va haciendo modificaciones súper extremas. Se ha cortado las orejas. Se ha cortado la nariz. Se ha cortado el labio. Se ha tintado los ojos. Se ha limado los dientes. Su próximo proyecto creo que era cortarse los dedos. Si no me equivoco. Dejándose solo tres. Así que quedará rollo Boo. Monstra Boo y... Aves Odyssey. Y el tío va poniendo el porcentaje de cosas que se va haciendo. Se ha quitado piel. El tío va poniendo un poco el porcentaje de cosas que se va haciendo. Mira, así era al principio. Así era al principio el pavo. Y ahora es así. Hay una entrevista que le hizo el... El René ZZ y mola bastante. Mola bastante. Es bastante simpático. Pasa que tiene su rollo. Creo que esto es para la lengua. O sea, quería que vierais la lengua verde como la tiene. Pasa que va muy rápido, cabrón. No podré pararlo. No va a dar tiempo. Vale, se aprecian porque la tiene verde y bifurcada. Bastante asquerosa la lengua de este chico. Veis, aquí se ve. Aquí se ve. Pasa que se ve bastante mal. Cuestión. Pues hace poco se ha puesto... Es que es una... Lo pongo porque quería comentar una cosa, ¿eh? Ya va por el 30,9%. El tío va añadiendo el porcentaje de cosas que se va haciendo. Lo único que he visto que se ha hecho ha sido este piercing. ¿Vale? Lo decía por este piercing. Este concretamente. Este. Y me ha hecho gracia porque me recuerda el piercing justo que lleva al zombie boy. Se me ha recordado que es el puente idéntico. Mira que te puedes hacer puentes distintos, ¿eh? Pero te ha hecho el mismo, tío. No, no lo consiguió. Va por el 30%. Hombre, si vi la entrevista de René, jo y tanto, tío. Me la tragué enterita. Me encantó. Me la encantó. Ya conocí al Black Alien por vosotros. Porque me lo enseñaste aquí en directo. Pero la entrevista me gustó mucho. Pero no estoy de acuerdo. Arruinaron sus cuerpos. A ver, ¿qué es arruinar? Es como si tú ahora... Y esto va a sonar como va a sonar, pero quiero que lo entendáis así. Es como si una persona se hace operaciones estéticas. O por un cambio de... Sobre todo, una persona que tiene que hacer un cambio de sexo. Al final del día, no deja de ser gente que se siente extraña con el cuerpo que tiene. O no se siente a gusto. Y se hacen modificaciones. Peores o mejores. Depende del profesional que se las haga. O más extravagantes o menos extravagantes. Pero al final una persona que se cambia de sexo, se está mutilando el cuerpo también. Por el bien mental suyo. Esta gente lo mismo. Esta gente lo hace por su bien mental. Porque ellos necesitan hacérselo y me parece fantástico. Porque lo necesitan. Porque les gusta. No es arruinar su cuerpo. ¿Quién eres tú para juzgar que es arruinar tu cuerpo? Hay que decirte, para mí arruinar tu cuerpo sería si hicieran algo que luego les afecta para mal. O se han pillado... Se arrepienten. Entonces, joder, lo he arruinado, tío. He arruinado el cambio físico que yo quería. Pero arruinar tu cuerpo, ¿por qué? Ya no me mola. No me mola que el tío que ha hecho este vídeo ya va ahí, pam, juzgándole. ¿Sabes? Han arruinado su cuerpo. Me gustaría verte a ti, desgraciado. A ver el que ha hecho este vídeo, ¿cómo es? Porque quizá el tío pesa 120 kilos. Oh, te has arruinado el cuerpo por comer hamburguesas del McDonald's, pedazo de gilipollas. Oh, has arruinado tu cuerpo. Bueno, pues quizá ellos tienen una vida más sana que la tuya. ¿Sabes qué quiero decirte? No, no me gusta eso, tío. Me dame un porculo. Si en un vídeo random de YouTube presionas los botones punto y coma, te deja mover frame. ¡Hala! ¡Hostia, gracias! No lo sabía. Hostia, gracias, tío. Será más difícil conseguir trabajo. Bueno, pues eso es algo, una, para lo que se tiene que empezar a cambiar. ¿Vale? La gente que va modificada corporalmente y con tatuajes han sido discriminadas durante mucho tiempo porque se relaciona a cárcel, se relaciona a cosas malas siempre. Pues eso es lo primero que deberíamos intentar entender, ¿no? Que una persona que se hace modificación corporal no tiene por qué ser una persona que sale de la cárcel. A ver, yo entiendo que una persona que va así, pues quizá cara al público, no tiene una reacción positiva hacia la gente. Pero me encantaría ver cómo se toman eso, si es una persona, ¿qué os digo yo? Pues una chica que tiene cáncer y va rapada al cero porque, ¿sabes? Porque ha perdido todo el pelo. Se lo ha rapado antes de perder el pelo. Y como no es lo habitual ver una tía calva, pues ya no le damos el trabajo. ¿Me explico? O sea, al final son tonterías que la gente tiene que quitarse de la cabeza ya. ¿Que le va a costar conseguir trabajo? También te digo que esta gente, yo creo que trabaja de su imagen, ¿eh? Trabaja de la imagen que tienen. Si no, te digo también que no se atreverían a hacerse esto. Este también se ha quitado, se ha quitado las orejas, parece... ¿Quiere parecerse...? ¡Ah, vale! O sea, este tío quiere parecerse a su loro. Ted Richards. ¡Ay, qué guay! ¡Hostia! ¿Se han tatuado los ojos de tres colores distintos? ¿Eso se puede hacer? ¿Eso se puede hacer? ¿Te puedes tatuar medio ojo de un color y medio ojo del otro? A mí este color no me gusta, parece que tenga hepatitis, tío. Ted Richards. Déjame buscar a este señor. Es que me encanta seguir a esta gente. Me encanta seguir a gente que se hace estas mierdas. Ted Richards. Carrot, ¿no? No sé cómo buscarlo, este señor. Es que no me va a salir. No, este no será. Tú no eres. No, no, Ted. ¡Tú no eres mi Ted! Pues no sé encontrarlo, Ted Richards. Si hay quien lo encuentra, por ahí que me lo pase. De ahí a los asesinos, en serio, impaso. Dice a los de Hound. Tan cual. Sí, sí. Pero tal vez solo puedes decir a los de Hound. Que eso será por postear en Facebook. Así que... Mira, mira, mira. ¿Ves lo que os digo? Es que ya está. Mira lo que dice este señor. Creo que es realmente genial. Me encanta. Es lo mejor que me ha pasado. Estoy tan feliz que es irreal. No puedo dejar de mirarme en el espejo. Maravilloso, míralo. Y me lo creo yo que este señor, ahora mismo, es más feliz que ninguno de nosotros. Pues puede ser. ¿Por qué no? Ya, pero la gente empezará. Oh, seguro que tiene un trastorno mental. ¿Por qué? Porque ha decidido parecerse a su loro. Pues bueno, tampoco está diciendo que él se crea un loro. Que luego eso se aplaude. En Barcelona, porque hay un tío que ha dicho que es transespecie. Y que él cree que es un pez. Casi le ha dado un misterio. Solo por decir que es transespecie y que él es un pez. Este tío no se cree un loro. Este tío sabe que es humano. Este tío lo único que quiere es parecerse a su loro. Porque lo quiere mucho. Porque le gusta el aspecto de un loro. Y oye, feliz como una perdiz. El señor. Seguramente esté jubilado y todo esto. Así que, fantástico. ¿Los de Hound son reales o maquillaje? Pues ahora mismo lo vamos a buscar. No son estos, no. Yo creo que serán ficticios, eh. Ah, te lo digo. Hound. Actos. Cast. Podemos cast y vamos más rápido. No. Son todos... Son todo el gente normal. Son todos gente normal. Ninguno tiene modificación ni nada. Ah, yo podría ponerme tonto. Como hace mucha gente. Y decir, hombre. Con la de gente que hay modificada en la vida real. Pues deberían contratar esos actores. Modificados en la vida real. Están, están... Ay, están marginados en Hollywood. Los que van modificados. No los contratan. Hay tíos para todo. Míralos, míralos, míralos. Ay, por favor. Ja, 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 ja. Me encanta. Me encanta. Súper simpático. Un trabajador en una fábrica de zapatos. Jubilado, ¿eh? Es de lo que hablábamos. Jubilados. Signo de la paz marcado en su hombro. Creo que es lo menos, ¿eh? Ah, vale. Se ha hecho una... Un branding. De estos. Lo de... Sabéis lo de... Esto es donde yo me hacía los piercing. Lo hacían. El branding es quemarte al rojo vivo la piel. Marcarte como al ganado. Creo que ahora está prohibido en muchos sitios. Creo que ahora está prohibido en muchos sitios hacerse eso. Tías con silicona hacen pelis de terror y de punta para. Touché. Es verdad. Han puesto gente modificada. Y con los labios operados y con botox en la cara. Sí, hay unas cuantas. Hay unas cuantas. Se ve simpático. A mí me cae bien, señor. Míralo. Míralo. Ja, ja, ja. Cuatro loros. Tiene dos pitbull terrier. Vale, o sea, el tío se ha agarrapado las rastas. No me gusta esto de aquí atrás. No me gusta esto que se ha hecho aquí. Esto de aquí no me gusta. Me gustaba más con rastas. Ah, mira, mira. Vamos viendo el aumento, ¿eh? La transformación fácil de homenaje a sus bebés. Eli, guacamayo de alas verdes antica. Se ha quitado los piercings, ¿eh? Qué curioso. Hostia, se ha puesto cuernos de hueso. Es curioso el tatu de la cabeza. Es bonito. Va acorde a su camisa. Hombre, este es Lucky Diamond Rich. Este es lo hablamos el otro día. Este tío es el world record del tío más tatuado del mundo. Al menos lo fue durante un tiempo. Ganó porque se tatuó las encías. Este tío es de Nueva Zelanda, si no me equivoco. Y tiene un estudio en Irlanda. Este es una locura, este. Es Fakir. Es verdad. Se unió al circo con 16 años. Flipa, ¿habéis visto lo de... Habéis visto lo de... Voy a aprovechar que me has enseñado a hacer esto. Qué guay, el monociclo este. Yo tengo un colega que sabe ir en monociclo así de alto. Es súper jodido, es súper jodido. Es súper jodido. Para subirse, sobre todo. Eso sí. Pues, ¿veis? Este tío... O sea, qué vida ha llevado. Pues en el circo. Y en el circo esto siempre ha sido lo más normal. Es alucinante lo de Fakir. Varios de ellos son Fakires. El hombre lagarto también es Fakir. Mira, mira, mira cómo se traga el sable, hijo puta. Músico talentoso. Tampoco sabía que era músico. Más de mil horas bajo la aguja. Bueno. Cientos de artistas de todo el mundo lo modificaron. Esto que lleva él es el Blackout, ¿vale? Este es de... Fíjate, de los primeros. Que se lo ha hecho entero. El cuerpo entero Blackout. Por no decir el primero. El Blackout es... Es una cosa que se ha puesto muy de moda ahora. Aquí también. Que es hacerte... Tatuajes absolutamente negro opaco. Lo que pasa es que este tío, claro, cuando se lo hizo... Pues calcular. La da 15, 16 años. Mirad cómo tiene la piel. Azul. También es que la calidad de la tinta de antes no es la de ahora, ¿no? Entonces... Me parece fantástico. A mí me lo único que me pone muy nervioso. Aparte de las orejas tan horribles que tiene, es la boca. Me pone muy nervioso que le falte el diente del medio. Siempre que veo al tío este, siempre pienso lo mismo. Digo, por Dios. Tienes dinero, cabrón. Ponte un diente ahí. Yo escupía fuego. Yo sabía escupir fuego. ¿Veis? No, lo que hablábamos es que... La tinta se le ha ido ya. Es que... Esto era quizá al principio de hacérselo. Y tampoco tenía el estilo que yo... Mira, aquí se le ocurrió mal. El blackout ha mejorado mucho. Esto... Esto es... No está del todo bien hecho. Aparte de los tatuajes aún se ven debajo. La tinta negra. Mira la rodilla. En la cara. Los blackouts de ahora son bastante más potentes. Hace juego los ojos. Mira, a ver. Eso no tiene... Aquí se le ve el color todavía. Creo que esto no lo tiene ya, ¿eh? Pero bueno. Mira. Blackout Tattoo Style. Ahora para que veáis lo que quiero referirme. Esto es. ¿Veis? Negro opaco. Pero negro opaco, opaco. Muy opaco. Que de todas formas esto cuando ocurre... Le quedará mejor que lo del chico este. Le quedará mejor que lo del... Diamond Ridge. ¿O no? Yo creo que sí. Básicamente por la calidad de la tinta. Que hay. Y había. Hay cosas muy bestias del blackout, ¿eh? Muy bestias. Hay gente que directamente se hace esto, ¿eh? En vez de... En vez de un tatu. O sea, hay gente que parece que se tape cosas. Y algunos que no. Que se lo hacen directamente así. Sin tapar nada. A mí no me gusta. A mí me parece bastante feo. Pero, oye. A gustos no hay... No hay colores. O sea, feo en el sentido de que me parece una pérdida de piel. Me parece como llevar la piel sin nada. A mí no me gusta. Pero... Pero bueno. Es estético. El negro siempre es estético. Uy, qué pito más pequeño tienes, cabrón. Tienes que tapártelo con esto solo. Eh... Me parece... El negro siempre queda bien. El negro siempre es estético, ¿no? Pero... Oh, este señor. Este señor es brutal. Este señor. Este señor es... Es un ruso que tatúa... Este luego lo vemos. A ver si es este. Tattoo 6. Es que no le sigo. Lo quería seguir. Es este, ¿no? Creo que sí. Mira, aquí está. Luego le vemos. Pues este tío es brutal lo que tatúa y cómo va él. Vladimir. Vladimir se llama. Whiteover. En un blackout. No me gusta. Además, que no son... Que no es seguro, ¿eh? Que eso se quede para siempre. White on black tattoo. Esto debe ser, ¿no? Los Whiteover. Esto, sí. No es... Bueno, aparte, tienen que hacerte como 5 o 6 repasos. Porque el blanco es el color que nunca se queda. En la piel. No estoy seguro. Me gustaría verlo de aquí unos años. Cómo quedan. Los que se han hecho blanco. Me gustaría ver cómo queda esto. De aquí 10 años. Porque claro, esto se ha empezado a hacer hace muy poco. Entonces, a saber. Cómo queda esto luego. Ahora te digo, para hacerte esto... No es... Ah, me tatúo negro y luego blanco encima. No va tan fácil. Entonces, faltará ver... Cada X... Hombre, si te lo vas repasando... Pero como todos los tattoos. Eso cualquier tattoo... Si te lo vas repasando con los años... Yo prefiero esto. ¿Ves? Que al final esto sí que no se va a borrar. Porque esto es su propia piel. Esto diría que no es blanco. Diría que es en negativo. O sea, que han tatuado en negativo. Su piel es lo que da el blanco... Y el negro es... El blackout es lo de arriba. Y está bonito. Y esto seguro que no se borra. Pero lo que es en blanco... Como este... Sí que a ver lo que le dura. Dios, feo. A ver lo que dura. Este es precioso. Este es precioso. Este negativo. No me gusta para mí, ¿eh? Pero está súper bien hecho. Y este. Mira esto. Qué bonito, tío. Bueno, falta la ver. De aquí a unos años cómo les quedan. Mira este. ¿Un cover? ¿En blackout? Con white over. Con el blanco encima. Maravilloso. Buenas, Ro. ¿Cuánto tiempo? Sí, tenéis un sorteo de instant gaming activo cada mes. Lo dejo ahí. Que yo no he participado este mes. Ah, sí, sí he participado. Mira, quedan 14 días todavía. Con el Assassin's Creed Valhada. A ver si toca. Recordad que tenéis descuento con mi enlace. Y un montón de juegos. Tres juegos de oferta cada semana. Y un montón de juegos con descuentos. Eso sí, entrad desde mi enlace que os he dejado ahí. Vale. Bueno, esto. Estábamos con esto. ¿Este quién es? Most Modified Man. O sea, el nombre más modificado. Ah, es el chaval que este que tiene lo de la boca. Es el chaval de lo de la boca. Joven australiano. Sí que es jovencito este chaval, ¿eh? Este sí que empezó pronto. Pasó por más de 40 procedimientos. Míralo. Este ha pasado por los... Por los italianos estos del Brutal Black Project. Luego os enseño que es el Brutal Black Project. Creo que alguno ya os lo he enseñado. Pero esto es brutal. No sé qué yo creía, ¿eh? Yo creía que era este que se había hecho la boca. Lo de los ojos en negro están muy, 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 muy mamados, ¿eh? Lo que no me gusta nada son estos tatuies del cuello, tío. De las putas alas. Parece feísimo. A ver, a ver, en realidad los tatuies de la cara me parecen feísimos. Pero hay una cosa... ¿Qué es lo que hay? Si eres guapo, eres guapo, te tatúes la cara o no. Eso no te lo quita nadie. Yo os lo digo. Ethan Bramble. A ver cómo está. Que me gusta verlos porque luego lo que sale aquí lo ha cambiado un montón. Esto lo miras en... Mira, ahí está, ahí está. ¿Veis? Los miras... Nada. Un par de meses después de donde salgan y ya han cambiado un montón. Miradlo ahora. Se ha hecho un blackout en la cara. Se ha hecho un blackout en el brazo. Es que se ha mamado el cabrón. Tío, ya es padre y todo. Se ha puesto dientes de plata. Horrendos. Y lo más horrendo de todo es que lleves dos piercings dorados. Odio los piercings dorados. Parecen horrendísimos. Mira, aquí no está tan mamado. Es curioso. Es curioso. Es que es lo que les digo. El chico es guapo. Entonces, como es guapo, da igual lo que se haga. Que sigue siendo guapo. Con barba está raro, ¿eh? Hostia, con barba tiene un rollo muy raro. Parece el PewDiePie con tattoos. Así con barba. Que quería ver lo de la lengua. Lo de los ojos negros, tío, a mí me mata. De verdad. Mira, mira qué cambio. Esto es cuando lleva solo poca cosa y ¡pam! Aquí lo tienes. Twitch, esto es un tatuaje. Son tetas de tatuaje. Es raro. Porque lleva ornamental, así, rollo geométrico. Con tradicional, con realismo. Todo aquí, venga, ¡pam! Con neotradicional. A la color. Qué raro, tío. Blackout. Aquí rollo pandillero. Es raro. A mí no me gusta el rollo pandillero este. No me gusta su státula, aunque está muy bien hecho. Me pone la tía esta. Esto sí. Está guay. Es un tío curioso. Es un tío curioso. Míralo. Aquí sin nada. Voy a seguirle. Ahora rovino del otro lado. ¡Pam! Pa' mí. Ha cumplido recientemente 24 años, colega. Flipa. Ay, los dientes dorados. No me gustan nada, tío. Nada de nada. Mira, aquí está súper delgado. Ahora el cabrón se ha mamado un montón. Un montón de peña que va modificada. Se mama, ¿eh? O sea, se vuelven... Tíos mamados. Así, tíos fuertes. Yo cuanto más me tatúo, más voy a gimnasio. Eso es cierto. Supongo que te quieres... Ya que encima que te tatúas más, quieres ver tu cuerpo mejor. No creo que tenga ninguna relevancia, ¿eh? O sea, no creo que tenga nada que ver una cosa con la otra. Pero es curioso. La mayoría de la gente que veis tan modificada o muy tatuada, los miras antes de tatuarse y después y parece que se van mamando con el tiempo. Mira la sensación que ahí me va. Me parece. No te gusta... Pero, hombre, que no te van a censurar en la vida real. Como no te van a poder quitar a la camiseta de la playa por llevar un tatú más 18. Y además de con tu like y suscripción, te recuerdo que siempre puedes pudrir tu mente un poquito más. Ya sea con la membresía de YouTube o con nuestro Patreon. Con el cual podrás ver los vídeos antes que los demás, además de acceder a nuestro Telegram privado. Donde la congregación podrida te dará una bienvenida que no te esperes. Y siempre recordarte que en la descripción te dejamos enlaces a descuentos en diferentes lugares. Ya sea de ropa, merchandising o incluso de videojuegos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!